¡Que viva el fútbol, Francucho! ¡Que viva el fútbol! ¡Que viva el fútbol! Lo primero que hay que decir es que Martínez está al izquierdo de la sacerdote Abrieto, Ferato, Mallardo, viene para el camino, va Mallardo, Mallardo ¡Se fue Mati, no! Martínez, cuarto, dominando Ya salió del banco de los esplentes, Gallardo Si va saliendo Luciano Lulo, levanta la cabeza y la mete y Lolo ¡Saló para los amigos del propan y del auditor! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dale, Piti! ¡Digale! ¡Gol! 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 ¡Gol, Maragua! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Moreira, querido! ¡Gol! 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 de la cara Aquí donde se conoce Vamos Moreira papá azante le�� al Mundo de los Maninho El Palac нет ahí arranca la jugada con ese pelotazo largo de Lolo får ahí una serie de rebotes 2 contra 1 sin embargo queda muy torcida la de Chávez Tiento imprimida de los centros hacia la derecha y queda despejado el camino para Moreira la Temel wasma vlläpoya para estar en esa zona Draw a vamos bien El escenario ideal para River, estamos ya en 5 minutos Este es el primer tiempo del minuto inicial para River, Tilaro, Tilaro Busca el centro Manacho, también Tilaro Moreira, busca el centro, Espelo Flanco, viene el centro, para Nario ¡Ahí está Uy! ¡Ahí está! ¡Ay no! Otro River, subidos y señores, se hacen la punta con Tocobán ¡Ale caicá la concha del día! Para allá para el golón que River es colectiva, ¿eh? ¡Zacheverko! Una magnífica jugada colectiva de River ¡Fue progresando en el campo colectiva! Y si lo dejaba ahora, mallada para el piqui ¡El viejo! ¡A los del pino! ¡Sacó el atanque! ¡Está en la concha de tu madrina! Ahora Lindo, que lo saca unidota ¡Legina Álvarez, lo marca Rojas! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Sí, Álvarez! Se enganchó la mente de Barrio, está si tu destino! ¡Oh, clear, 흥ey! ¡Oh, clear, loto! ¡Oh, clear! ¡No vale, no vale, no vale lo recorde! ¡No vale, no vale! ¡Alto Paccini, se pararon todos Pazzini! Poned y parto de la folla Pazzini se lo llevaron adentro así, toda suja arreglase estaba bien quitado sí sí estaba bien quitado quiero verla de nuevo una jugada enorme de Álvarez hasta aquí va a estar atlético bien señores para el empate atlético tiene la pulguita y la mete la pulga al centro sobre el área, todo empate un partido de batalla bien batalla piloto de Arquero Fernando la campeonata la venta va llenada, pide el offside no hay Nacho mete al centro con Roca se debió y ahora córner se debió la pelota le claman, saque el arco y se debió la pelota se debió la pelota se debió la torre al que corresponde River todas las Rojas Triuzzi Nacho, River para el segundo pero fue con el área en una centro ¿cuánto está? no vale, no vale nooo es lo que pasa con Manta Pasini Pasini todo es el hijo no, no, no es una muy buena jugada arriba muy buena jugada habilitado y con la mil puntas es una jugada aniquilética hay que medir con una perspectiva ideal andate la concha de mi padre pulona todo como eso señores, pinta el árbitro a las 45 minutos se terminaron los primeros 45 minutos señores ¡Vamos, caraco! pinta el árbitro, arranca la segunda la saqueaba Moreira pide en falta le falta buena pulguita se mete Rodríguez en el área buena pulguita la picó y puso el arco del córner mirá lo puso el arco del córner pero que me responde a Twitty va a tocar sin paga con la misma moneda Pasini casi conmigo ya le queda la pelota ahora Diplácido Diplácido se quedó corto vale dale Alario tocala acá tocala acá tocala tocala va el Twitty cae ahí el flanco ponía en falta va el Twitty va el Twitty va el Twitty y se fue en la falta se fue en la falta pero tocala Alario tocala ahí muy libre para arriba por el segundo por el franco va el Twitty por el segundo hay 500 en la barrera está en la tribuna que chance tiene arriba por el franco al ario al ario no el palo no arriba ese arco pegó el palo al ario no no ataca al ario no pero que alto que tenés no parecía imposible pero se desarma la barrera por eso es conveniente dejar la barrera quieta inmóvil hay una cortina de un fondo tan amable el tucumano tan afectuoso venía el evangelista viste para abajo buen giro Leandro González al alcalde bien bien culiao bien culiao lo deja en la vuelta si enorme lo que hizo avanzar lo marcó al revés lo marcó de adentro por ahí bien y no muy bien después borró la pelota y no se ve más adelante bien 10 morena viene el gran 2 los huevos así 3 metros m un cuarto y c y en el cuart应 m cristo el ganado le sacaron la lina se puede creer lo meter uno y eso ¿no qué es lo? se puede creer la punguita en otra lina se corre unido Está bárbaro, está bárbaro, le había metido a Angelito, señores, a Torre Galil, le pasillo de locura, ¿eh? Está llegando por todos lados, está golpeando la puerta del árbol. ¡Ay, Dios, me van a infartar! Además, Messi está bárbaro, y sin ti está bárbaro, vamos a aprovecharlo y a disfrutarlo. Muy bien, Leo. Al mejor de la bomba de Messi. ¡Y la Celaya! La cambiaron. ¡Vampiti, Vampiti, levantó la cabeza! ¡Un fuerte, Lario, para atrás! ¡Qué buena pelota! ¡Aquí es el horario! ¡El gol! ¡Gol! 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 ¡Puede la pilla en la taza! ¡Ay, querido! ¡Me voy a ver! ¡Cuatro, dentro, Atlético, a Tokumán! ¡Aparece Messi! ¡Gol! ¡Sobre el placer, el momento la metió con dos palos, señoras y señores! ¡Gol! ¡Sobre el mental en Tokumán! ¡Y para la banda, el Ríver! ¡2 a 0! ¡Agua, con chingador! ¡Muy favorable, Atlético! ¡Muy favorable, Atlético! ¡Pero con contra este! ¡River encuentra esta jugada! ¡Decíamos también que el partido ofrecía esto! ¡Vamos! ¡Vamos, la puta que los parió! ¡Gol! Un pase sensacional, lleno de creatividad, frena dos contra dos, encuentra un pasillo mínimo por donde ve que va a entrar Brucic. ¡Gol! River con espacios, tenía que... ¡La reputa madre que los parió! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Decía, pretera! Es el dominio era del Atlético para poder sacar un gol de diferencia, un gol más de diferencia. Una genialidad de Petit Martínez, la definición de Brucic. No alcanzó a despejar calos. Se van haciendo las tradiciones. La peinaba. Tacho y ahora... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Estase la batista con la tercera! ¡Gol! ¡Gol, Pity! ¡Te cago amando, Pity! ¡Gol! 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 ¡Te contas! ¡Dia 3! ¡Dia 3! ¿Te acordás, Boteto? Se produjo esta contención de espacios de Atlético en los últimos minutos por supuesto que hace que un equipo baje un poco la tensión después de estar tan cerca del espate que River pegara con ese mazazo de Yuki y de Canuto y ahora... El Pity Martínez aprovechando la espacios y definiendo muy bien buen valor el Pity Martínez de arriba ¡Ahí está! ¡Fuera de juego! ¡Ah! 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 temphthththththththththththththt ¡Gol! Sí señor, sí señor, es mi River querido, que bailón por Tucumán. Muchachos triunfazo, triunfazo, amo el River de mi vida, triunfazo en un lugar difícil de jugar, como es Tucumán, un lugar muy difícil de jugar y bueno, River, la verdad, en momentos bailó, bailó en Tucumán. Ganar, gustar, golear, típico, millonario. En un mate estamos contentos. Tengo algunos saluditos para Sam, Isaí, Arias Rodríguez, para Sandra Grande, para Ian Fresco, para Nico Romero, para Ernesto Gómez, para Lautaro Saldívar, Federico Dalmas, Michael Rodríguez, Gonzalo Pro, Enzo Linares, Fufi, para Juan Medina, Eostis, para Daniel Alejandro Mieles Vargas, para Emanuel Mancilla y para Belén Espinosa. Les dejamos un abrazo grande a todos, gracias por estar allí, por ser parte de mi canal, por darle like, compartir y bueno, nada, me hacen muy feliz que estén ahí del otro lado, nos vemos en el próximo partido, vamos River, tan cagado, si, tan cagado, nos vemos. Gracias. Gracias.